El grupo Aventura, nueva vez, enciende el Madison Square Garden, uno de los escenarios más importantes del mundo, ¿eh? Villa, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa con este grupo? Detalla. Pues esa última actuación en el Madison, una actuación que, pues, quedó para la historia y que se convirtió ya en un video de esos, de conciertos, ¿verdad? Que se graban en especial para venderlo en DVD y todo eso. Hace 14 años, pues, Romeo Santos y el grupo Aventura volvieron ayer jueves al recinto neoyorquino como parte de su gira de reunión, cerrando ciclos, dejando al público rendido a sus pies. Y por allá estuvo Judith Santos, quien se apareció y dejó, y puso todo, pues, boca abierta, dejó boca abierta a mucha gente y puso a la gente vuelta. Vamos a ver eso. ¿Cuánto me hubiera gustado estar ahí dándome ese banquete? Este grupo Aventura, ya todos sabemos las razones por las cuales se separaron, ¿verdad? Está de más decirla. Y es penoso que la mayoría de grupos talentosos, aquí tenemos ejemplos de más, el grupo negro, ese mismo grupo Aventura, hay otros grupos más. Siempre termina pasando prácticamente lo mismo, el ego y la avaricia, la codicia, termina rompiendo carreras brillantes. ¿Qué nos haríamos los dominicanos? Porque este grupo se mantuviera hasta el final, ¿verdad? Que siguieran siempre juntos, haciendo buena música, haciendo buenas presentaciones. Algo que yo siempre pongo de ejemplo de los grupos, solo el grupo Maná, y me corrigen los que están aquí, creo que es uno de los grupos más duraderos de la música, porque siempre los grupos inmediatamente pegan dos temas, empieza cada quien a tratar de jalar para su lado, al fin y al cabo llega la ruptura. Y qué bueno que el Grupo Aventura, con esto de Cerrando Ciclo, está demostrando el gran poderío que tienen, aún ya de 14 años que tienen Villa, que se separaron. No, tienen como 10 años, como 10 años, ¿verdad? ¿Qué año fue que se separaron? Que Romeo se fue solo, como 10 años. No, mamá. Sí. Hace 10 años estábamos en el 2014 y eso fue en el 2002. ¡Wow! ¿En serio? ¿Hace 10 años estábamos en el 2014? Claro, hace 10 años estábamos en el 2014. Entonces, eso, que ustedes ven 10 años lejos, 10 años no, eso fue a los otros días. Y qué bueno que está pasando esto con el Grupo Aventura, para mí, el mejor grupo de bachata. Cuente todo. No, claro. Es uno de los mejores grupos que marcó una época, marcó un precedente en la música, en la bachata. De verdad, el Grupo Aventura tiene su historia. Primero el Otineye, luego el Grupo Aventura. Todo el mundo sabe de las manos de quienes salieron aquí. Y fue un grupo que creció, yo recuerdo, en esa época cuando ellos empezaron a explotar, que estaba Bo Esponja, estaba, qué sé yo, los muñequitos. Y estaba el Grupo Aventura, y en la escuela a mí, con quién tú quieres la foto, la foto de Descolar, que te ponen atrás, el Grupo Aventura, que eso es lo que está matando. Y ahí la tengo, esa foto de recuerdo, fue de una de mis primeras fotos escolares. Y era porque en esa época estaban, esa época de 2000, 2001, 2002, estaban. La mía es con los Power Rangers. Tú me entiendes, yo tenía la oportunidad de hacérmela con toda esa gente. Power Rangers, Bo Esponja, y me pusieron a elegir, yo las quiero con el Grupo Aventura. Estaban ellos ahí, con franela negra, flaquito. Tú sabes, con lo vao, la batería y la vaina. Porque realmente el Grupo Aventura marcó, marcó una época, un movimiento, ¿no entiendes? Cuando la bachata tenía otro color, ellos le dieron un flow más electrónico, como más juvenil para esa época, ¿entiendes? Entonces, realmente hicieron historia, y qué mal que ellos llegaron a un momento que se separaran. Creo que fue uno de los... Creo que fue uno de los vocalitas que se fue el otro, que no ha brillado, ni con luz, no ha brillado, ni que le echen brillo. El otro, ¿cómo que se llama? Henry. Henry. Que ese fue el que se fue el que debara todo el grupo. Ajá. Sí, porque Henry fue el que dijo, Henry era el que no estaba brillando, y dijo, yo me voy para brillar y solo. Y hizo su carrera como solita, ¿entiendes? Y ese fue el que se quedó atrás. Pero después... Si se había quedado ahí cobrando su chequecito, pues, hacer esto. Que era lo único que hacía, de que, pam. Sí. No, no, no. Y un chiste doblevó, y ya. Un chiste doblevó. Y él entendía que como Anthony estaba brillando más, yo decía, espérate, porque yo quiero brillar ahí también. Y en ese momento, él entendió que él tenía la fuerza. Sin embargo, si Aventura llegó lejos, Romeo Santos que ha llegado lejos. Romeo Santos fue que llegó lejos solo. Porque Romeo realmente, siempre en los grupos hay uno que tiene la imagen, que tiene más, se avende más en ese aspecto. Se pusieron brutos los muchachos de Aventura en ese caso. Le voy a explicar por qué. ¿Cuántos bajistas hay en el mundo? ¿Cuántos guitarristas hay en el mundo? ¿Cuántos coristas de doblevó hay en el mundo? ¿Cuántas superestrellas que componen, escriben, interpretan canciones como Romeo hay en el mundo? Entonces, si usted sabe que tiene lujo, usted tiene que... Atención a los muchachos que están haciendo su proyecto. Si usted sabe que usted está al lado de una estrella, una megaestrella, bájele a eso. Ah, que usted quiere brillar, sí. Sí, todo quiere brillar. Sí, porque eso fue lo que quisiera hablar. Pero bájele a eso. Que decía ahí tranquilo. No voy a brillar. El lado de este tipo dijo, déjame salirme. Pero que tampoco brilló solo. Brilló solo. Pero mire muchachos, aquí estamos viendo como después de 14 años, con toda esa historia que ustedes han dicho. 14 años después, estos muchachos se siguen juntando, porque no es la primera vez que hacen esta gira de aventura. Y en el Madison anoche, como les cuento, eso fue un sold out total ahí en el Madison. Y ustedes saben que no es fácil llenar el Madison. Y eso es lo que yo he dicho. Por ejemplo, Romeo, yo he tenido la oportunidad de hablar con extranjeros. Y siempre cuando estoy hablando con personas de distintas partes del mundo, me gusta hablar de temas musicales. Y cuando yo le pregunto a esos extranjeros, ¿cuáles artistas tú conoces? ¿Tú sabes quién me dicen? Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Prince Royce. Ya. Entonces, ese es el tema, porque yo sé que le ha chocado a mucha gente cuando yo digo que lamentablemente un ritmo musical, tengo que hacer énfasis en lo mismo como el merengue, que es, debiera ser, lo denominaron ahí patrimonio cultural de la humanidad, pero está bien, el merengue que debiera ser, óyeme bien, uno de los ritmos más exitosos del mundo, lamentable que solo se quedara en la República Dominicana y dos o tres países. ¿Me doy a entender? Que la bachata, óygame bien, la bachata, uno de los ritmos más sensuales, no llegue más lejos, y el mismo dembow y la música urbana, o sea, el movimiento dominicano urbano, se haya quedado estancado, porque la mayoría de artistas dominicanos son muy conformistas y se enfocan solo en hacer música, ya con sonar en los minas, que estoy sonando en Matalaga, que estoy pegado en las abielas, ya con eso se conforman y se olvidan de su carrera para siempre. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Ya, porque tocan una fiesta allí, un ejemplo, un artista de la talla de Fernando Villalona, viejo, haciendo una boda, ¿qué es eso? Ico, ¿no? ¿Tú me entiendes? Lápiz consciente, que yo soy, que yo soy, que si yo qué, que yo soy Pilar, allá en Nueva York a cantar a un restaurante eso con 50 gente, no, piensen en internacionales, en expandir, usted vio a Dari Yankee, dije cantando en un cumpleaños, tú me entiendes, aquí hay uno que sigue, que lo defiende, que viva cantando el cumpleaños, pero para usted, eso es que no estamos hablando de peso, estamos hablando de expandir carrera, de representar el boete embajador, y no le dio embajador musical, él no le dio la gana de, ¿entiendes? De hacerlo, yo no,